No, porque tus errores me tienen cansado Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado poco de ti No, porque con tus besos no encuentro tu sur Porque tus reproches me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aun sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Porque ya disfruto aun sin tu presencia Ya no queda esencia del amor de ayer No, aunque me juraras que mucho has cambiado Para mí lo nuestro ya está terminado No me pidas nunca que vuelva jamás 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 No me pidas nunca que vuelva jamás